Cuando por dentro yo te brindaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como enmarren a todos esos guerros que nos gustaban Si te sientes maravillosas, que te han hecho en ti sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como enmarren a todos esos guerros que nos gustaban Si te sientes maravillosas, que también sentí su alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos quedamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame escribirme esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como enmarren a todos esos guerros que nos gustaban Si te sientes maravillosas, que también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decirme Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Cuando estamos juntos ya no sé qué decirme Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como enmarren a todos esos viejos que nos gustaban Si te sientes maravillosas, que también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas